y vamos a plasmar en donde voy a pintar aquí en esta en esta superficie pero aquí voy a poner un poco de color rojo vamos a comenzar fíjense bien aquí voy a cargar mi pincel con color rojo sobre donde tenía el rosa y color blanco voy a descargar recuerden que la carga es muy importante del pincel entonces aquí lo tengo vean aquí se ve claramente como descargo subo bajo subo bajo y aquí voy a hacer mi pincelada vamos a hacer una pincelada entrecortada 1 2 3 4 5 6 y bajo y aquí bajo otro ganchito aquí 1 2 3 4 1 2 3 4 y espero que se esté viendo claramente y si no me lo hacen saber 1 2 3 4 estamos haciendo un circulito 1 2 3 4 1 y 2 así de fácil así de sencillo que les parece aquí vamos a hacer 1 2 3 4 vuelvo a cargar más color blanco el rojo ya no lo cargo y voy a hacer 1 y 2 aquí este pétalo que puse de 4 lo voy a juntar con una pincelada de herradura con el de 2 así así de fácil pero voy a cargar más blanco para poder realizar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 y 4 vean que fácil que sencillo seas que fácil que opinan allá en casa esta técnica ustedes la pueden aplicar sobre madera cerámica vidrio tela cartón unicel la superficie que ustedes quieran que la quieren hacer con óleo haganla con óleo que la quieren hacer con acuarela no la hagan con acuarela porque no les va a dar este mismo efecto para la acuarela necesitamos otra técnica pero si la pueden hacer con pintura acrílica entonces qué es lo que tenemos que hacer siempre tener pinceles de filamento de nylon y pintura acrílica cualquier superficie cualquier detalle es muy bonito ok aquí voy a hacer voy a bajar una pincelada de ese vean y vean así de fácil así no es así recuerden que las invito y los invito para que también si quieren conocer más de esta técnica visiten el canal de youtube estudio miguel rincón se suscriban que comenten que compartan todo y cada uno de los vídeos porque van a poder descubrir ahí en el canal hay más en este momento hay más de mil y algo de vídeos así es que se pueden pueden aprender es toda una biblioteca completa ok aquí fíjense bien voy a hacer pincelada de copa a ver ahí ahí estoy punta apoyo apoyo deslizó punto punto apoyo apoyo deslizó vieron que fácil vieron que sencillo así de fácil así de sencillo yo siempre termino con un puntito mi rosa porque porque es un estilo muy personal mío a mí me gusta ponerle ese puntito no perjudicó a la gente bien aquí vamos a hacer punta a ver ahí se ve claramente ahí lo pronto a ver punta apoyo 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 despiso subo mi pincel y termino en punta punta apoyo apoyo deslizo y subo en punta ustedes imagínense con estos botones con esta rosa ponérselo a un vestido ya seco de pasta flexible o de porcelana fría o de porcelana fría como le llaman nuestras amigas allá en sudamérica estas pinceladas también ustedes las pueden aplicar sobre esa superficie punta apoyo delicio subo en punta voy a cargar mi pincel con el color verde no lo estoy lavando no lo estoy lavando vean ahí están todos los colores toda la embarradera de colores y aquí con el mismo pincel punta deslizo 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 y termino en punta punta apoyo 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 deslizo y termino en punta yo espero que se esté viendo claramente en casa yo espero que se esté viendo claramente en casa y aquí deslizo y hago mi talla ¿vieron que fácil? ¿no? subo, bajo punta, subo y bajo de esta forma ustedes están haciendo sus botones o pimpollos como ustedes quieran llamar punta, deslizo, deslizo, punta, punta, apoyo, apoyo, deslizo, punta, así de fácil, así de sencillo, vean que bonito aquí voy a regresar y tengo mi tallo y aquí voy a regresar